Bueno, y ya lo vio mi queridísima y muy guapa Pamela Longoria, ya está lista con toda la información, perdóname comadre, ya está lista con toda la información que nos depara el día de hoy en el clima querida, muy buenos días. ¿Cómo estás Lili? Buenos días, feliz arranque de mes, iniciamos diciembre, un mes muy esperado por muchos de nosotros y bueno, hay que estar preparados antes de salir de casa, el ambiente furia dominando, solo en esta mañana valores cercanos a los 9, 10 grados, esto es temporal, es un inicio de mes muy estable, te cuento a ti y a todo el público de Telediario que bueno, al menos durante esta tarde el ambiente será templado, una jornada típica del otoño hasta el momento. Nos esperan sistemas frontales importantes que aporten un descenso marcado en la temperatura, al contrario, durante las próximas 48 horas o al menos de aquí hasta el próximo sábado, se estima el cielo soleado, aparcialmente soleado, esto para el centro de la República Mexicana, para la mayor parte del país, condiciones estables y temperaturas bajas solo por la mañana, por la tarde, templado, se mantiene esta tendencia constantemente al menos durante estos primeros días del mes de diciembre. Entonces, la recomendación es que se abrigue muy bien si salí temprano de casa, ya después por la tarde, este suéter temporalmente lo dejamos a un lado, tiene planes o actividades al aire libre, puede realizarlas con precaución, pero de las precipitaciones no hablamos. Durante esta tarde, 24 grados, cielo parcialmente soleado por la noche 14, medio nublado, vuelve a bajar un poco la temperatura y para el próximo jueves, mínima de 8, máxima de 24 grados, esto se mantiene. Cielo soleado, parcialmente soleado durante el viernes, para el próximo sábado, mínima de 8, máxima de los 25 grados. Durante las próximas jornadas, incluso, va a aumentar un poco más la temperatura, así que no se le preocupen. Hoy, para el Estado de México, el panorama similar, el cielo parcialmente soleado, medio nublado. En Texcoco, en Nesa, hacia Chalco, también para Ecatepec, en Aucalpan, la temperatura máxima durante esta tarde, alcanzando los 21, 23 grados de fresco atemplado. Y en el caso de Puebla, mínima de 8, frío en esta mañana, máxima de 23, y el cielo parcialmente soleado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regresamos contigo, Lili, del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, querida. Un beso grande, cuídate y nos vemos pronto. Nos vemos. Nos vemos, Lili. Buenas tardes. Bye, querida.